Yo, ¿qué pasó, qué pasó? Nosotros somos la banda Clubhouse LBM, el maestro César Pielo y su amigo Claudio Yarto los invitan. Que sea así de masivo, está bien emocionante. O sea, de masivo, claro, ¿no? Esto es Clubhouse. En la mezcla de San Diego. En la mezcla de San Diego. En la mezcla de San Diego. En el clubhouse. En la supercopa anterior. En la supercopa anterior. A la supercopa anterior. Un saludo esta noche. Un saludo esta noche. Un saludo esta noche.